Últimamente voy a Twitter, voy al lavabo, voy al parque, voy a todos lados y todo el mundo habla del FIFA Del próximo FIFA 17, así que vamos a hablar con SimSimi Y sí, sé que es un bicho que ya ha pasado de moda, pero yo nunca he hecho un vídeo con él y lo quiero hacer Así que le vamos a preguntar al bichito sobre las novedades del FIFA 17 porque a lo mejor sabe cosas Y nosotros aún no nos hemos enterado No le voy a decir ni hola ¿Qué novedades habrán en FIFA 17? Vamos a ver, dime algo bueno ¿Eh? Maradona, Ronaldo Nazario, Zidane, Henry, Cruyff, Müller y Raúl No me lo creo ¿Cómo va a estar Maradona en FIFA? Es que Maradona en el FIFA no me cuadra O sea, esto ahora mismo sería una exclusiva mundial Agárrate al sillón porque pedazo de leyenda Ya está todo el mundo comprándose la One Y aparte de esa pedazo de noticia habrán más novedades Voy a preguntarle sobre el FUTRAF ¿Habrá novedades en FUTRAF? Cristiano Ronaldo Totti Eso no es ninguna novedad ¿Crees que me tocará en sobres? No en FUTRAF ¿Eh? ¿En sobres? Dime que sí ¿Te tocará la HG40? ¿Eso es un jugador o qué mierdas? Eso se tiene nombre de arma Yo he escuchado mucho Voy a preguntarle sobre algo muy serio Que habrá FIFA Generations en FUTRAF Es decir, que te podrán tocar cartas de anteriores Ultimate Team en el FUTRAF Y jugar con ellas O sea, si sale eso sería una corrida inapa Así que es cierto lo del FUTRAF Generations en FIFA 17 A ver, vamos a ver como sea verdad Madre mía, madre mía lo que se puede venir Sí, pero que DJ Mario no se enoje de este éxito ¿Por qué se va a enojar? Voy a ponerle mi nombre Joder, ha dicho Mario Pues a lo mejor me conoce Voy a ponerle RobertPG A ver qué dice Hostia puta Tu prima in a pack Ve mis vídeos Madre mía el bicho este lo sabe todo Vamos a preguntarle qué opinas sobre mí O sea, qué opinas de RobertPG Tengo miedo de lo que me pueda decir ¿Me puede hacer un tan down for work? Vamos, aquí, insofacto Enviar Tiene chicas lindas Buena comida Mucho folclore Tiene potasio Y a maldito Has empezado bien SimSimi ¿Pero qué que tengo potasio Y a maldito maduro? Eres un bicho muy raro Vamos a cambiar de tema Porque este bicho es muy raro Le voy a preguntar sobre el handicap ¿Es real? ¿Vamos a desmantelar la gran farsa del FIFA? ¿O no? ¿O todo lo que la gente dice es mentira El handicap no es real Y es una paranoia nuestra? Vamos a verlo ¿Es real el handicap en FIFA? A ver qué dice Tú, Chepo, el pro ¿Con eso qué quieres decir? ¿Que me vaya el pro? Pero vamos a ver ¿Es real el handicap en FIFA o no? Yo quiero aclarar esto Porque lo quiero O sea, 3, 2, 1 ¡Ya! No No, 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 no Obviamente Higuinho Puto handicap ¿Y habrá handicap en FIFA 17? Porque eso es lo que verdaderamente importa ahora Vamos allá 3, 2, 1 ¡Ah! No quiero mirar ¡No! ¡No! Lo que pasa Es que eres cojo Coja tu prima ¿Habrá un gran cambio de FIFA 16 a FIFA 17? ¿O no? ¿O será la misma mierda? Vamos a ver qué dice Claro, claro Bueno, bueno Buenas noticias Y mi canal irá bien Yo quiero saber cosas sobre mi canal O sea, llegaré al millón de subs Voy directo O sea, ya que este lo sabe todo Vamos a preguntarle si llegaré al millón Dime que sí No me digas que no ¡Es posible! Pero si tienes un amigo youtuber Él te supera A ver Amigo youtuber Ahora mismo O sea, mi amigo niga no es youtuber Pero Si se hiciera youtuber ¿Me superaría? ¿Estás diciendo eso, bicho? O a lo mejor está diciendo Un amigo youtuber Que tenga ahora como XBuyer O Juanlu ¿Me va a superar Buyer? Buyer no me supera O sea, el día que Buyer me supere Le robo el canal Voy a preguntarle sobre Buyer ¿Qué opinas de XBuyer? A ver qué dice A lo mejor dice que es el puto amo Y yo qué sé Es amigo de Buyer Este bicho ¡Ojo! Se copia de Robert PG Siempre Buyer Yo no lo he dicho, eh Lo ha dicho el bicho Sí, 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 sí Se copia de Robert PG Siempre Descarado El bicho lo ha dicho, chavales Vamos a reírnos Porque este tío es el amo Ahora te quiero Te llamas Naomi Y tienes una prima al lado Mi prima ahora mismo no está al lado Pero él sabe que Yo digo muchas veces Mi prima Así que Es como si la tuviera por aquí Por la habitación Mírala, mi prima Pero no, no, no está Vamos a despedirnos del bicho Y le voy a preguntar ¿Dejarías un like sao en este vídeo? Dime que sí Porque es que si no Me van a petar a dislikes Y no queremos dislikes ¿Qué vídeo? El que estoy haciendo Vamos a ver Esteban jugando Minecraft Y estás en su casa Yo, la verdad es que No sé qué quiere decirme con esto Así que igualmente Dejar un like sao Si os ha gustado el vídeo Si queréis segunda parte Pues reventar el montón de likes Y comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Buyer ¿Te copias de Robert? ¿Te copias de Robert? Yo me voy con eso 4-3-3 ofensiva Mi formación favorita Así que pillo esta Capital Lo puedo elegir Porque es que no se puede hacer Autocompletar Y que cojo aquí Autocompletar En 3 2 1 Quiero a Ronaldo Quiero a Neymar Quiero a Suárez Vamos Godín Piqué Bruno No